No más a la barbarie, no más a apoyar grupos criminales. Lo que queremos es que ustedes, UNICEF, la ONU, que tienen una voz poderosa, la Cruz Roja, levanten su voz. Esto nunca hubiera sucedido, nunca, si no entran a masacrar a Israel. Había una tregua, había un cese al fuego, había un momento de paz y de alegría. No se pueden matar a niños en pijama en su cama. No se puede cortar la panza de una mamá embarazada y sacarle al bebé y quemarlo en un horno. No se puede quemar niños vivos frente a los ojos de sus padres. No se puede incendiar las casas. No se puede matar. ¡No se puede! ¡No se puede! Y cualquier gente con un mínimo de sentido moral lo sabe. Esto es una guerra que nunca debió haber sucedido y que termina en el minuto en que se liberen a esos rehenes. ¡Viveren! 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 Estoy segura que UNICEF México nunca había recibido a una delegación de niños manifestantes. Así es que ahora empiezan con su activismo cívico, que es lo que queremos que tengan también los adultos. Dejo el micrófono a Lourdes Melgar, leerá la carta que entregaremos hoy aquí. No sé si antes de leer la carta mejor dejamos. Hay tres niños que traen mensajes. Los niños primero. A ver, Moy o Giselle, Nicole.